Con respecto a la venta del SOAD, este fin de semana las oficinas de Univida lucieron vacías y poca afluencia del público. Estamos esperando que la población acude a hacer su cambio de la roseta. Este fue el panorama que se registró en la oficina central de Univida, donde el horario fue ampliado incluso el domingo para el canje de rosetas de SOAD. Estamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, inclusive sábado y domingo trabajando en la oficina central. Según la responsable del seguro en Santa Cruz, aún quedan 50.000 rosetas por entregar, por lo que anuncian que hay otras oficinas habilitadas para la atención. Tenemos con nuestro aliado estratégico Alianza, dos oficinas, una en la avenida Santos Dumont, entre el segundo y tercer anillo. Tenemos otra oficina del grupo de Alianza en la calle Mamorecillo, esquina Sur. Tenemos en Nacional Vida, en la avenida Santa Cruz, otras oficinas en Equipetrol. Tres puntos en la ciudad que están en las calles para poder hacer la entrega de las rosetas. Esto es en la zona del zoológico Tercer Anillo Externo. Tenemos otro punto en el parque urbano. Y el otro punto sería el punto estratégico que ya todos conocen, que es la plaza El Cementerio, donde también se está haciendo entrega de rosetas.